Este weón, este weón, hoy es choto Tati, este weón me lo quería weón hasta ahora Hasta que me di con Toti weón No pasa nada, weón ... y este weón, que se vuelve a puta ... y nosotros weón Está grabado... ... saliendo a la izquierda y yo... ... donde compramos es saliendo a la izquierda no... saliendo al izquierdo para el baile abol Brain Ch dorado con un poquito vuelv a sal gleich saliendo saliendo al aqui al izquierdo roda Doing the Stars �our roba 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 relaj نت allí y la tierra 2 gaseosas de 3 litros y el resto se pesan mami, que salen saludos 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 La primera moda es la luna que tuve. Dale, papá. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Que tú está allá en tuvió? ¿De acuerdo a feo? Valle, derivé de la pared. No, dale. Volvalles y montes de agua cristalina. Allá, por favor. Volvalles y montes de agua cristalina. Sigues picoteando, flores purpuritas, sigues picoteando, flores purpuritas. ¡Gracias!